Hola, soy Padre José de la Catedral de Santa María en Grand Island, Nebraska, miembro de Pax Christi. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 43 a 51. En aquel tiempo, determinó Jesús ir a Galilea, y encontrándose a Filipe, le dijo, Sígueme. Filipe se encontró con Nataniel y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Nataniel replicó, ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Filipe le contestó, Ven y lo verás. Cuando Jesús vio a Nataniel, se acercaba y dijo, Este es un verdadero israelita que en él no hace dobles. Nataniel le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes que Filipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Nataniel, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te ha dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. En el evangelio de hoy, Jesús invita a Filipe a ser apóstol. Después de su encuentro con Jesús, Filipe invitó a Nataniel. Filipe nos da un ejemplo que necesitamos seguir. La palabra de Dios es un regalo que no podemos guardar. Cuando Nataniel conoció a Jesús, él reconoció que Jesús es el Hijo de nuestro Padre Celestial. Hermanos, somos como Nataniel y Felipe. Somos misioneros de la palabra. Podemos reconocer a Jesús entre los demás. Le animo a que pidan a nuestro Padre Celestial a dar un más de fe. Que Dios le bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.